Siéntese en esa banca mientras les doy pan con queso, decía mi tata los sábados cuando llegaba del centro, con la alforja hasta el gollete y una botella de canfín agarrada del pescuezo. Mi mamá empezaba entonces a repartir agua dulce y unos minutos después comenzaban los relatos de aparecidos y de asustes. Hara unos 15 o 20 años por la cuesta de Ondemino se aparecía una gran chancha así parada en medio camino. Todos los pobres bueyeros se tenían que devolver porque los bueyes pa'lante ni a palos querían coger. Si se iban pa' aquella orilla la chancha cogía pa' allá. Si se iban pa' este otro lado la chancha cogía pa' acá. Y así pasaron los días hasta que el finado Gregorio, que nunca le tenía miedo pero ni al mismo demonio, afiló bien el machete. Fue y enyugó la yuntilla y cogió camino arriba llegada la nochecilla. Caminó como una hora y llegando al palo aquel que tiene las hojas anchas, en derecho de ese palo se le apareció la chancha. Gregorio se tiró al suelo y empezó a bajar la luz bueyes pa'l lado del paredón. Pero la bandida chancha al paredón se arrimó. Quítate ya y desgraciada porque te voy a joder. Y la chancha bien plantada, pero ni lo volvía a ver. Clavó Gregorio entonces el chuzo en el paredón. Fue a la carreta y sacó el machete que llevaba pasado por el molejón y se encaró con la chancha. Le digo que te quites porque te voy a joder, dijo Gregorio ya bravo. Y la chancha ni pensar. Bueno, no me voy a poner el rabo. Le mandó el primer filazo y el segundo y el tercero. A la chancha se capeaba como si fuera un torero. Vaya guardate jodida, yo ya sé qué es lo que pasa, dijo Gregorio. Tranquilo, sacando una cuarta de guaro y empujándose un buen trago. Sacó también una media bien llena de agua bendita que había traído de Cartago. Y le rusió al machetico por el filo, por el mocho, por encima y por debajo. Ahí estás, gran sinvergüenza. Ahora sí te llevó el diablo. Y en el primer machetazo la chancha pegó un gran grito y arrancó a juir cuesta abajo. Al configurado de Gregorio le llamó algo la atención. Era un pedazo de oreja de la chancha que quedó para el lado del paredón. Gregorio lo envolvió bien en hojillas de ñampi que fue a hacer a la quebrada. Se devolvió para la casa y a nadie le dijo nada. Fueron pasando los días y Gregorio estaba feliz, pues la chancha no asomaba tan siquiera la nariz. Allá como a los 22 días le llegaron a avisar que en el bajo del Coyolar había una mujer enferma y que con él quería hablar. Que ella se estaba muriendo y que se fuera corriendo sin viva la quería hallar. Gregorio llegó a esa casa cuando iban a ser las cuatro y la enferma se encerró sola con él en el cuarto. Gregorio, usted sabe bien lo que a yo me está matando. Es ese tuco y oreja que en la bolsa de la camisa usted lo ha venido guardando. No ve que tengo la oreja podrida de arriba abajo. Por favor, rito suyito, coja ahora mismo una pala y entierra el tuco y oreja debajo de ese jazmín que se ve por la ventana porque si no de esta vez no me paro de la cama. Le juro por cualquier santo, le juro por cualquier santa que en la vida nunca jamás vuelvo a convertirme en chancha. Tanta fue la lloradera, las súplicas y las promesas que de Gregorio fue enterrar el pedacillo de oreja. La julana al momentico dejó de estar indispuesta y la gran bandida chancha nunca volvió a aparecer en la muy temida cuesta.